Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenos días, Venezuela, bienvenido a una grabación de Notbeka. Yo les voy a hablar de Violeta. Violeta la admiro porque, bueno, ella me gusta, me gusta la serie. Ella no se llama Violeta de Violeta, se llama Martínez Tuesen. Ella participó en la película de Frozen, que está estrenándose ahorita aquí en Venezuela. Se está estrenando, que ya va a salir de cartel de la Rocha y veanla. Bueno, en Argentina la van a estrenar el 24 de febrero. Ella la grabó también en italiano. Y, bueno, me gusta ella por sus canciones, canto todas las canciones que ella canta. La admiro mucho y, bueno, seguimos con Violeta. Mi mamita de Pelopo es de Lidia de Valores. Me habla sobre Violeta. Violeta es una famosa y también me gusta su música, me gusta cómo se viste, me gusta cómo se maquilla y me gusta cómo se maquilla. Y también está en Disney Chuyo. Yo siempre la veo y la río mucho. Y también es muy buena, así es, José. Ahora le voy a hablar con mi amiga, José. Bueno, sí, yo voy a ver de Violeta. Es formatista de que ha cantado una canción de River Sun y también que ha sido más famosa y ha cantado. Y está cantando del Disney Chuyo. Haciendo su programa de lo único. Amor herado de Argentina. Puedo ser una cantante. Así que al final le presentamos. Para cerrar, les voy a comentar de One Direction. One Direction va a abrir una línea de cafetería en Estados Unidos. Gracias. Bueno, me pueden seguir por, eh, a mí, me pueden seguir por banitamolito.com en Facebook y a mi academia, me la casar, me la puedes conseguir por internet y, bueno, seguimos con ella. Este, por Facebook, me pueden buscar por el Facebook de mi mamá María Guevara. Ahora vamos a casar con mi amiga José. A mí me pueden seguir por el Facebook de Marisa, mi mamá, y José. Me pueden contactar por el Facebook de mi mamá, monicamartínez.com. Gracias. Gracias. Chao. Visítanos. www.pelancasar.com